¡Suscríbete! 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 ¿Qué aplicas hay de mi invitación? Ven y gritemos esta canción, con toda la fuerza de tu corazón Quiero que el ritmo se suba No puedo más, y que no miedo más Es vela en línea, yo hago línea El año, el verano, y mi hermano, ¿cuándo va a terminar? Quiero invitarte a respirar, un poco aire de libertad No puedo vivir, vamos esta ilusión, ya está la mitad Publicamos en TikTok, que maravilloso cantamos Y bailamos, me puedes encontrar Sigue tu corazón, y podrás dejar atrás los miedos Que al final la clave es el amor Lo que quieras, no puedes lograr Los sueños de la finalidad Nunca es tarde, no debes buscar Los sueños de la finalidad ¡Suscríbete! 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 Quedarme en mi casa cuando me invitas a salir Si tuviste un mal día y yo sin esfuerzo te hice reír Si mis sueños son mucho más grandes de lo que te esperas Si ves que no me afecta que no sea